Jajajaja Casi, casi Voy a ver lanzar bombas acá Cuando entran en un giro con uno, no aflo... ...porque si ustedes rompen para el otro lado, van a quedar justo en la nariz del otro Aprovechen a usar flap también en los vuelos a baja velocidad A casa A la casa Nos encontramos acá sobre las dianas Ya estoy bastante, me voy apuntando con las armas, los cañones ¿Me pegaron? Sí Creo que sí Ah, sí Ah, están los dos juntos ahora Bueno ahí tienen que trabajar en equipo los dos, eh Tío, creo que trae horas de algo Eric, veníte rápido a la base roja, digamos, que está ahí en medio del mapa Y a ayudar Jajajaja Astuto como un zorro ¿Solo cañón? Sí ¿Le pongo los 1 POTS o solo...? Sí, las POTS ¿Cincuenta o te pento? ¿Res pasas? Tenlo la mini cotas Tengo que apaguez... Tengo que apaguez... Tengo que apaguez... Gracias.